Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Bienvenidos a Voces del Senado para hoy domingo 18 de junio. Un saludo para todas las personas que se conectan a través de Radio Nacional de Colombia. Nathalie Elfi, muy buenos días. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todas las personas que se conectan desde bien temprano con nosotros para recibir toda la información del legislativo. Elfi, buenos días. Buenos días, Nathalie y Enrique. Se hizo una semana muy agitada en el Congreso de la República sobre todo en las diferentes comisiones y en plenaria. Pero vamos con los titulares, Enrique. Se aprobaron diversos proyectos en favor de la mujer, primera infancia y educación. La Comisión Segunda rindió homenaje al expresidente Belisario Betancourt. En comisiones terceras y cuartas conjuntas se aprobó en primer debate la adición presupuestal. En la Comisión Quinta se realizó un debate de control político sobre Regio Tram. La Comisión Sexta discutió proyecto de ley sobre jornada nocturna en universidades públicas. Y en la Comisión Séptima se aprobó en primer debate la reforma pensional. Y arrancamos voces del Senado. Elfi, Nathalie, oyentes. En la Comisión Séptima se aprobó en primer debate la reforma pensional. Enrique, le cuento que esta iniciativa establecerá en el país el sistema de protección social integral para la vejez. Y la iniciativa mantiene los 12 pagos mensuales al año y uno extra en diciembre. Se mantiene la mesada 13. Estuvimos hablando con la presidenta de la Comisión, la senadora Norma Hurtado, que nos contó varios puntos sobre esta importante reforma. Bueno, muchas cosas. El Gobierno Nacional hizo una propuesta al Congreso de la República. Un sistema de pilares, un sistema de pilares que habíamos tenido en años anteriores la posibilidad de analizar, pero nunca de aprobar. Y no es otra cosa que tener un pelar solidario que genera justicia social, como lo ha dicho el presidente Petro, que le brinda la posibilidad para que los más vulnerables tengan un ingreso de 223 mil pesos. Las mujeres a partir de los 60 años. Los hombres a partir de los 65. Un pilar semicontributivo que lo que busca es que aquellas personas que alguna vez cotizaron en el sistema pensional, pero no lograron tener el número de semanas suficientes, tengan la posibilidad de tener una renta vitalicia. Esto no estaba contemplado en nuestro país. Adicionalmente, se fortalece Colpensiones. Esa sí es una voluntad definitiva del Gobierno Nacional. Entre uno y hasta tres salarios mínimos, todos los colombianos vamos a cotizar en Colpensiones. Todos los que estamos activamente trabajando, vamos a cotizar en Colpensiones. ¿Qué se busca? Un fondo público robustecido. Continúan los fondos privados en este sistema, pero ya no chocando entre sí, ya no siendo competitivos entre sí, entre Colpensiones y los fondos privados, sino siendo complementarios. Y a partir de los cuatro salarios mínimos, es decir, aquellas personas que ganan cuatro, cinco, seis, siete, ocho millones de pesos y más, esos salarios adicionales, si es su querer, pueden estar en un fondo privado de pensiones. El ministro del Interior agradeció a los integrantes de la Comisión Séptima por el apoyo a la reforma pensional. Compañera, les cuento que con relación a esto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, solicitó un cambio para la adecuación de este punto, destacando que si bien inicialmente se establecería una rebaja de 50 semanas por cada hijo hasta llegar a las 1.150 semanas, este podría bajar hasta las 1.000 semanas, conforme a la reciente decisión de la Corte. Y Elfi le cuento que el artículo 76 es otro de los puntos que ha generado división, pues este punto define cómo se daría el régimen de transición fijando su punto de partida en las 1.000 semanas. A lo largo del debate se ha discutido acerca de la edad para ingresar a este régimen y asimismo la ministra de Trabajo ha anunciado un acuerdo en el que se establecería que a los hombres le cuenten con 900 semanas y a las mujeres con 750 semanas cotizadas, algo que se aplicaría en su totalidad en la Ley 100 de 1993. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. La plenaria tuvo una jornada maratónica esta semana donde se aprobaron varios proyectos de ley, pero la información la tiene nuestro compañero Rodrigo Meléndez. Rodrigo, muy buenos días. Compañeros, muy buenos días. La plenaria del Senado de la República en un trabajo intenso aprobó esta semana varios proyectos de corte social, otros que tienen que ver con la estructura del gobierno, darle garantías a las mujeres para que ejerzan la política sin presiones ni violencia. En primer lugar, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático habla del proyecto de Ley 394 de 2022 Senado 365-2021 de Cámara que se refiere al cuidado de niños de cero a siempre. Usted encuentra unos esfuerzos por aquí, otros por allá. Aquí lo que estamos diciendo es que va a haber una comisión que se dedique a articular el trabajo coordinado para que los niños de cero, de verdad, como decían, a siempre, estén cuidados. Genera los elementos esenciales para el cuidado de estos menores que hemos llamado como los núcleos esenciales de la atención integral. El proyecto por el cual se establece la gratuidad de los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país, también se aprobó en la plenaria esta semana. El senador Alex Flores. Si bien hay unos avances importantes dentro del plan de desarrollo, lo que busca el proyecto es precisamente que no quede sujeta a la gratuidad de la educación únicamente al querer de un gobierno, sino que esto sea una apuesta del Estado aprobada por este Congreso que garantice que los estudiantes en Colombia tengan un acceso a la educación superior y que no tengan que incurrir en gastos de matrícula que muchas veces pueden ser una barrera importante para la permanencia dentro del sistema. Se presentó un informe ante la plenaria por parte de los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro acerca del Estado General de los Diálogos de Paz con el ELN y lo que se ha avanzado con esa guerrilla. El senador Iván Cepeda. La participación de la sociedad es el camino político para lograr que el ELN pase de la fase de la insurrección armada y de la violencia política y que se termine la confrontación política con el ELN mediante un activo diálogo nacional y territorial que conduzca a la paz. La senadora María José Pizarro afirmó que la paz que se está construyendo es una convocante e incluyente. Que la paz que se está construyendo es una paz convocante es una paz incluyente y que estamos invitando también a este Senado de la República a que aportemos a que generemos reflexiones y que por supuesto podamos presentar todos los documentos que sean necesarios y que desde el Congreso de la República desde sus distintas visiones en función de las diferentes fuerzas políticas que componen el Congreso de la República puedan retroalimentar aquello que se está construyendo en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. Realmente ha sido intenso el trabajo de la plenaria del Senado en esta semana y queda pendiente la aprobación en segundo debate de la adición presupuestal la cual está anunciada para ser debatida el próximo martes 20 de junio. Rodrigo Meléndez Voces del Senado Y seguimos en Voces del Senado con la Comisión Segunda que le rindió homenaje al expresidente Belisario Betancur Cuartas. Enrique Elfio oyentes nuestro compañero Rodrigo Meléndez estuvo cubriendo ese nuestro compañero Rodrigo Meléndez estuvo cubriendo esa comisión y nos envió el siguiente informe. Buenos días compañeros el senador Antonio Correa en la Comisión Segunda del Senado llamó la atención sobre el papel que el Congreso debe tener para ayudar a mantener un clima en el cual se puedan debatir las diferencias sin ofensas ni estímulo a la violencia. Alabó el papel de las fuerzas militares en el rescate de los cuatro niños extraviados en la selva del Guaviare. Creo que nos llega el momento de llamar a la cordura y a buscar la forma de que se falte a la verdad decir las cosas de otra manera porque de lo contrario estaremos expuestos a que nuestra sociedad que se encuentra polarizada se vaya como dicen en mi pueblo a las trompadas y a las muñecas. Es el momento de llamar a la cordura llamar a la inteligencia emocional. Y esta célula legislativa también rindió honores a la memoria y obra del expresidente Belisario Betancur Cuartas con ocasión del primer centenario de su natalicio. El senador Mauricio Giraldo exaltó la labor del expresidente Belisario Betancur. Fue el primero que logró que se hiciera por elección popular las alcaldías las gobernaciones fue el primero que hizo esto sacó la ley que trasladaba todos los festivos a los lunes hizo el estatuto de la televisión el promotor de vivienda sin cuota inicial para las familias más vulneradas y fue el que hizo el primer presidente que inició un proceso de diálogo de paz fue Belisario Betancur. De igual manera la presidenta de la comisión Gloria Flores se refirió a los esfuerzos que el expresidente Belisario Betancur hizo por la paz de Colombia. Ahora hablamos de Belisario Betancur que abrió la amnistía habría que ver también que dejó su espacio en mi tierra en Santander porque sus últimos días los pasó en Barichara y ahora reconocemos la vida y todo el legado que nos entregó Belisario Betancur a nuestro país. Como una manera de recordar al exmandatario el proyecto busca que se construyan dos bustos del expresidente uno para ser erigido en su tierra natal Amagá, Antioquia y otro para ser colocado en el Capitolio Nacional. Rodrigo Meléndez Voces del Senado Otra de las comisiones que tuvo una jornada maratónica fueron las comisiones terceras y cuartas conjuntas en donde se aprobó en primer debate la adición presupuestal. Pero escuchemos la nota de nuestra compañera Elfi Galeano quien tiene toda la información. Las comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara dieron vía libre en primer debate a proyectos de adición presupuestal que serán invertidos en los sectores sociales del país discriminados así. Educación recibirá 2.2 billones de pesos Salud 2 billones de pesos Vivienda 1.5 billones de pesos Transporte 1.4 billones de pesos Minas y Energía 1.4 billones de pesos Agricultura 1.3 billones de pesos Así lo explica la senadora Laura Fortish del Partido Liberal. Este proyecto de ley tiene un principal objeto y es apoyar al crecimiento económico del país cuando conocemos la situación de desaceleración económica que se ha presentado en este año y también con el propósito de bajar la inflación que tanto está afectando. Todo esto por supuesto alineado al Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado recientemente. Para la definición de las adiciones a realizar se tuvieron en cuenta aspectos importantes como el grado de avance en la estructuración tanto financiera como legal como económica de los diferentes programas y proyectos. Se tuvo en cuenta los tiempos de ejecución las ejecuciones presupuestales y por supuesto algo que ocurre este año para tener muy en cuenta que fueron las restricciones de contratación teniendo en cuenta la ley de garantías electorales ley 996 2005. Por su parte el senador Carlos Meisel del Centro Democrático hizo un llamado enérgico para que se nivelen los precios en el servicio de energía. Es totalmente lógico que aquí se necesite más plata respetado al ministro pero cuando no se ve el mismo empuje en la inversión y cuando sobre todo en ejecución que no si no le corresponde a usted pero en ejecución llevan el 15% de lo cuando vamos a mitad del año es cuando nosotros decimos sí obvio que necesitan más plata pero eso no lo vemos que está impactando positivamente al ciudadano que no está en los trabajos burocráticos que tiene el Estado. La senadora Angélica Lozano del partido Alianza Verde manifestó que se deben invertir recursos en reparación y protección a las víctimas. Incluso hay teorías que dicen que somos tres Colombias y de hecho nuestro plan de desarrollo sí que se fija con profundidad en esa otra Colombia más abandonada. Yo quiero acompañar la solicitud que han hecho los compañeros y compañeras Karen de las Curules de Paz porque esa deuda que tenemos con las víctimas del conflicto si seguimos en el ritmo que venimos desde la ley de víctimas como lo dijo el señor presidente pues nos vamos a demorar más de 50 años entonces yo quiero acompañar a esa otra Colombia que lamentablemente es tan numerosa y se ha dispersado territorialmente pero pues más de 15 millones de hombres y mujeres de Colombia como víctimas esperando la reparación entonces esta esta bogotana acompaña a los compañeros Curules de la Paz en su intervención el ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla agradeció el respaldo de las comisiones económicas para aumentar inversiones en las diferentes regiones del país la iniciativa pasará a segundo debate de manera simultánea en plenaria de Senado y Cámara para su aprobación final Elfiga Leano Villera Voces del Senado La Comisión Quinta realizó debate de control político sobre Regiotran La citación la hizo la senadora Jenny Rosso del Partido Centro Democrático Nathalie Sánchez quien está al tanto de esa comisión nos tiene más información sobre el tema Compañero les cuento que en la Comisión Quinta del Senado se dio un debate de control político a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible la doctora María Susana Mohamed y al director general de la ANLA Rodrigo Negrete Montes esto con el objetivo de aclarar el trámite sobre la licencia ambiental de proyecto Regiotran de Occidente Escuchemos a la senadora Jenny Rosso del Partido Centro Democrático citante de este debate Se ha llegado a una buena conclusión y es que se van a hacer unas mesas técnicas en donde va a estar en la ANLA el consorcio la gobernación Ministerio de Medio Ambiente los representantes a la Cámara de Cundinamarca y senadores de la Comisión Quinta para hacerle seguimiento y poder lograr que se subsanen estos requerimientos que faltan la idea no es regresar este proyecto que eso es la buena noticia hay 41 requerimientos que ellos pidieron se entregaron 21 faltan 20 pero no vamos a iniciar de cero vamos a partir desde donde estamos para lograr que se pueda iniciar la construcción del proyecto de movilidad más importante del país finalizando este año el senador José David Name también expuso su posición un potencial de mitigación para el año 2030 se estima que va a transportar más de 125 mil personas diarias y va a dejar fuera de circulación 25 mil carros y lo más importante el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano asimismo la ministra María Susana Mohamed indicó el proyecto se metió en un proceso de licenciamiento ambiental complejo senador Name en efecto el director me avisó cuando el concepto técnico ya fue emitido de que no cumplía el requisito completo el proyecto del Regio Tram ¿cómo es el proceso de licenciamiento reglado por este congreso? que está en la ley una vez se radica el estudio de impacto ambiental la autoridad ambiental en este caso la ANLA revisa que se cumplan todos los requisitos formales que tenga todos los documentos de norma y se hace un auto porque todo licenciamiento ambiental genera autos de cuando pasa de un proceso a otro de admisión del trámite cuando usted ya le admitieron el trámite es que usted formalmente cumple con todos los requisitos Voces del Senado Natalie Sánchez Gual Volvemos a Voces del Senado también en la Comisión Sexta nuestra compañera Natalie Sánchez estuvo presente en la discusión de un proyecto de ley que busca que las universidades públicas tengan jornada nocturna escuchemos el informe de nuestra compañera en la Comisión Sexta del Senado se aprobó en primer debate un proyecto de ley que beneficiará a personas que quieran acceder a educación superior en instituciones o en universidades públicas en la jornada nocturna esto con el objetivo de que no se realice ninguna inversión adicional en el tema de instalaciones escuchemos al senador Julio Lías Vidal ponente de esta iniciativa el objetivo del proyecto es establecer de manera obligatoria la jornada nocturna en universidades públicas esto con el fin de que más personas puedan acceder a la educación hoy tenemos los problemas de las faltas de cupo los problemas de personas que trabajan durante la jornada diurna y no pueden asistir a la universidad no pueden tener una educación superior por falta de tiempo de trabajo de dinero entonces el objetivo del proyecto es darle herramientas al Estado colombiano para que sin necesidad de construir nuevas sedes educativas utilizando las que hoy existen pueda establecer en la jornada nocturna esos nuevos cupos para las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar la senadora Sandra Jaimes expresó la importancia de que este proyecto de ley avance con un trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación bueno yo primero quiero señalar que en el marco de la ley universitaria las universidades tienen una autonomía y que esta autonomía les permite hacer sus adecuaciones en el tema económico en el tema de las carreras en el tema de su pensión académico pero que es importante que la universidad en las carreras que se puedan porque las de salud no se podrá hacer se posibilite la jornada nocturna para aquellas mujeres madres cabezas de familia para aquellas mujeres que no pueden por estar pendientes al cuidado de sus hogares y puedan acceder a la universidad en ese sentido lo vemos muy importante pero se requiere que obviamente se haga de la mano con el Ministerio de Educación para que realmente haya también recursos porque aperturar carreras en la jornada nocturna se requiere de recursos para poderla sostener Voces del Senado Nataly Sánchez Gual y nuestra compañera Elfi Galeano se fue al departamento del Cesar el cual me siento muy orgullosa de haber nacido y estuvo realizando una nota con respecto al anuncio que se realizó en el departamento de más de 4 mil millones de pesos en sistemas solares fotovoltaicos y medidas de gestión eficiente de la energía en hospitales e instituciones educativas del departamento del Cesar con una inversión de 80 mil millones de pesos el Fenoje con apoyo del Ministerio de Minas y Energía implementaron soluciones energéticas basadas en fuentes no convencionales de energía en centros educativos y hospitales en el departamento del Cesar el programa denominado Con Energía beneficiará alrededor de 350 edificaciones que prestan servicios educativos y de salud en más de 200 municipios SOMAC PEDEC y de categoría quinta y sexta del país El Cesar es el primer departamento beneficiado y así lo explica la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez Estamos en este momento con dos propósitos muy concretos el primero tiene que ver con venir a inaugurar un programa nacional pero cuyos primeros proyectos ya instalados están aquí en el corredor de vida del Cesar se llama el programa Con Energía que lo que hace es instalar soluciones solares fotovoltaicas para generar energía limpia en las instituciones educativas públicas del país y en los hospitales entonces aquí estamos ya haciendo la inauguración de esos primeros proyectos en este corredor de vida y en segundo lugar estamos aquí también celebrando que el gobierno del cambio logró la adjudicación de 39 mil millones de pesos a los municipios del corredor de vida entendiendo que había una crisis social y económica que se había generado por el cierre de los títulos de PRODECO el senador del partido cambio radical Didier Lobo sostuvo que la apuesta del ministerio de minas y FENOJE es muy importante teniendo en cuenta el ahorro que tendrán las instituciones educativas y hospitales utilizando los sistemas solares fotovoltaicos se van a beneficiar a cientos de niños y aquí en el municipio de La Jagua y Virico primer piloto en los hospitales a nivel nacional donde efectivamente va a traer un ahorro de más del 30 o 40% del gasto de la energía esta S del municipio de La Jagua estaba pagando alrededor de 30 millones de pesos mensual y con este proyecto de paneles solares se puede ahorrar entre 10 y 12 millones de pesos mensual entonces celebramos que este tipo de iniciativas mejoran las condiciones la calidad de vida porque trae consigo también 80 aires acondicionados que se instalaron en los diferentes en los diferentes habitaciones en los diferentes escenarios que tiene la S municipal el rector de la institución educativa Trujillo sede bachillerato Rafael Fragoso resaltó la importancia de la inversión para las escuelas del municipio de La Jagua de Virico como institución educativa este gran proyecto nos emociona y nos complace que a través del ministerio también se esté pensando en una educación diferente en una educación para la vida en una educación donde se pueda rescatar todos los recursos que la naturaleza nos brinda en esta oportunidad aprovechando al máximo esta energía que nos da el sol que posiblemente no la hemos aprovechado 100% el alcalde del municipio de La Jagua Obelio Jiménez enfatizó que el proyecto es un logro para la aceleración de la transición energética La Jagua fue beneficiada con nuestro hospital Jorge Isar Rincón y con esa dotación con esos paneles solares más de 80 aires acondicionados una inversión importante de casi 2 mil millones de pesos que me parece supremamente interesante además se hicieron otros anuncios para beneficio de la agua como paneles solares un sistema de paneles solares en el corregimiento de Oquerón como el anuncio de unos recursos importantes de invertir en proyectos de electrificación y que finalmente nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra estrategia de transición que al final nos interesa Por último el director ejecutivo de Fonaje Juan Camilo Vallejo destacó el mejoramiento de la calidad de vida de más de 100 mil personas directa e indirecta en el departamento del Cesar Bueno, estamos muy contentos porque hoy estamos inaugurando las primeras instituciones del programa Con Energía donde se invertirán a nivel nacional más de 80 mil millones de pesos para beneficiar a escuelas y hospitales en municipios Pedetis o Mac con sistemas solares de paneles fotovoltaicos El Ministerio de Minas y Energía y Fenoje planean llegar en este programa a los territorios con niveles de pobreza extrema y de necesidades básicas insatisfechas Elfiga Leano Villera Voces del Senado Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia En Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy domingo 18 de junio Gracias a todos por conectarse con nosotros por escucharnos a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y también por escucharnos por YouTube Bajo la dirección de Marisa Larrota jefe de la oficina de información y prensa de Senado de la República la coordinación de Alexander Arisa el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Guala Rodrigo Meléndez Natalia López Enrique Castañeda y quien les habla Elfi Galeano Dios los bendiga Feliz domingo para todos y para todas y para todos Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto el segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo el secretario general Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín Gracias por ver el video